hola amigos de poema diario hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de kiriakos charalambides este poeta chipriota de la histórica isla de chipre nació en la localidad de ajna el 31 de enero de 1940 por lo tanto ahora al 2021 tiene 81 años estudió arqueología e historia en la universidad de atenas del 58 al 64 arte dramático en el teatro nacional de grecia del 62 al 63 y radio en munich 1972 al 73 trabajó en varios programas de radio en chipre y ha sido galardonado galardonado con varios premios entre ellos el premio el primer premio estatal de poesía de chipre vamos a vamos a ver más más detalles biográfico también vemos que recibió el el premio de la sociedad griega de traductores de literatura el premio internacional cabafis en 1998 y el premio rostas y elenis uranis por el conjunto de su obra en el 2003 vamos a leer un poema de kiriakos charalambides traducido porque lo he encontrado felizmente en una en un en un artículo prólogo y traducción de virginia lópez recio virginia lópez recio nació en pinos puente granada españa es licenciada en filología clásica y doctora en filología por la universidad de granada su tesis doctoral versa sobre la recepción de la obra de federico garcía lorca en grecia es profesora de la universidad abierta de grecia y del instituto cervantes de atenas ha publicado numerosos artículos sobre los contactos e influjos entre las dos literaturas de españa y grecia vamos a leer de kiriakos charalambides traducido por virginia lópez recio el poema vamos a dejar pasar la la urgencia vamos a leer de kiriakos charalambides el poema dulce de almíbar traducido al español por virginia lópez recio que dice así a kiriakos plisís me acerqué para ver quién soy y en qué tierra se hallan mis raíces entré y me quedé en la casa salina al lado de un hoyo una mujer con pañuelo me trajo agua me ofreció un dulce le doy las gracias cortó además frutos del jardín de mi ansiada casa fruta reluciente de muchos tipos esparcida con palabras verdaderas y movimientos impregnados en la bondad de la alegría regalos compensatorios le di las gracias le eché coraje y le pedí ver mi casa si me permite por supuesto que se permite me dijo en el dormitorio entro y veo a mi madre en la pared que me mira desde un cuadro dejé la vergüenza e intenté coger a mi madre el desdichado de troya cógela dice ella con cierta sonrisa bondadosa para qué la quiero ahora que sé en realidad la creíamos una actriz con esa trenza y las flores a su alrededor con la gracia con que sujeta el paraguas debería desde luego haber añadido también la mano que enguantada estilizada apoyaba en un sofá pero ¿qué vas a esperar? ¿acaso sabe cuántos siglos transcurrieron hasta que llegamos a la receta del dulce de almíbar? un tema aparte menos mal que la mujer me dejó y entré en mi casa natal y no sigamos más no vaya a enfadarse lo único que deseo de vez en cuando es tener su permiso para ver de nuevo la cara dulce de mi ansiada casa Kiriakos Charalambides gracias por tu poesía en esa isla histórica de Chipre un minuto de poesía puede alegrarnos la mañana y tener un motivo de cambio en el mundo incluso para todos los los amigos la gente de alrededor de alrededor gracias por ver este programa hasta pronto amigos gracias por ver este programa gracias por ver este programa